Este moderno hotel de lujo está situado en un entorno tranquilo y cuenta con excelentes instalaciones de relajación y spa, como una piscina al aire libre de temporada y conexión wifi gratuita. El establecimiento ocupa un edificio histórico cuidadosamente restaurado que se encuentra dentro de un parque en la localidad de Solares, famosa por las propiedades de sus aguas. Los huéspedes podrán relajarse en el impresionante spa, donde podrán solicitar un masaje o visitar el centro de fitness bien equipado. También hay una piscina cubierta, disponible por un suplemento. El establecimiento cuenta con una piscina cubierta y al aire libre y se encuentra a solo 10 kilómetros de las bonitas playas de Somo y Loredo. Las habitaciones del Castilla Termal Balneario de Solares son confortables y modernas, y cuentan con luz natural y grandes ventanas con vistas al parque o al jardín. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y se encuentra a solo 18 kilómetros de Santander. Por la noche, los huéspedes podrán disfrutar de especialidades regionales, tradicionales o platos internacionales en el restaurante del Castilla Termal Balneario de Solares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!